¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Abajo que está cansado! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! ¡Mete la derecha para la izquierda! ¡Lleva, dale! ¡Vete a la derecha para la izquierda! ¡Bien otra vez otra vez! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Pubrite! ¡Lleva, dale! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale, que termina! ¡Otra vez! ¡A línea, a línea! ¡Vamos, Cristian! ¡Ahí está! ¡La mano! ¡Vamos! ¡Dale, Cristian! ¡Jubil a mano, Cristian! ¡Dale, que falta fuego! ¡Cristian, dale! ¡Dale, Cristian! ¡Dale! ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian! ¡Recto, recto, recto! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!